Hablamos a esta hora también de economía. Fitch Rating se le quitó el grado de inversión a Colombia. Para los analistas era algo de esperar después de que lo hiciera hace un tiempo atrás a la calificadora Standard & Poor's. Les explicamos las razones y lo que podría pasar. La agencia Fitch Rating cambió la calificación de la euda colombiana y le quitó el grado de inversión a la nación. Pasó su nota de BBB negativo a WMAS y revisó la perspectiva de negativa estable. La firma calificadora explicó que esta decisión se da por el deterioro de las finanzas públicas con grandes déficits fiscales entre 2020 y 2022, un nivel de endeudamiento superior al 60% del PIB y una menor confianza en la capacidad del gobierno de colocar deuda de manera creíble. El grado de inversión nos permitió atraer más capital, nos permitió tener más recursos para el bienestar, para el desarrollo de nuestro país. Pero no podemos tirar la toalla. De hecho, los expertos coinciden en que era una decisión que se esperaba, aunque para algunos llegó antes de lo previsto. Luego del anuncio de Standard & Poor's, era lo más probable que podría suceder. Ahora son dos las calificadoras que le hacen la situación más difícil y costosa al país. La decisión de Fitch implica que tras cerca de 10 años, Colombia ha perdido oficialmente el grado de inversión, puesto que ahora son las dos las calificadoras que le han quitado ese estatus a Colombia, Fitch y Standard & Poor's. Sin grado de inversión se hace ahora más caro, aunque no improbable, conseguir recursos en el exterior. No solo para el gobierno, sino también para los empresarios. Los inversionistas lo pensarán más antes de traer su dinero, porque la confianza es menor. Esto en general implicará principalmente unos mayores costos de financiamiento para el país, que se reflejarán en mayores tasas de interés, no solo para el gobierno, sino para empresas y personas en el mediano plazo, en la medida en que ahora los inversionistas exigirán una mayor prima por el mayor riesgo asumido. Algunos analistas del mercado dicen que el marco fiscal de mediano plazo, que muestra el camino que transitará Colombia en la próxima década y que recientemente se presentó por parte del Ministerio de Hacienda, no convence a quienes califican al país. Tampoco ayuda en que se haya caído una reforma tributaria estructural y se adopte una que se ve como temporal y que aún tiene que ser aprobada. Esto también conlleva a que aumente la volatilidad del dólar, ya que los mercados internacionales perciben un mayor riesgo en la economía colombiana. Este mayor riesgo se ve reflejado principalmente por las dificultades que tiene el gobierno de tramitar una reforma tributaria que han hecho que el déficit fiscal y la deuda pública aumente a niveles no experimentados hasta el momento. Aunque el mercado esperaba esa decisión en medio de la crítica de situación, que no es exclusiva de Colombia por cuenta de la pandemia, a los empresarios les preocupa que llegue precisamente en una coyuntura muy difícil, como lo señaló el presidente de la ANDI. La situación de hoy revive la reflexión sobre la lógica del modelo de entidades que califican el riesgo de una economía. No deja de tener algo de perverso al ser justamente ellas, con sus pronunciamientos, las que pueden desatar crisis al cambiar las condiciones del mercado. A pesar de la decisión, el gobierno es optimista e insiste que los mercados confían en Colombia, que la economía muestra un crecimiento mayor, un desempleo que aunque lentamente se reduce, una inflación no tan alta en medio de la coyuntura y las tasas de interés más bajas de muchos años. A seguir trabajando en dos direcciones. La primera de ellas en el crecimiento de la economía. Y en segundo lugar, nos obliga a seguir en la línea que hemos venido desarrollando de presentar un consenso a través de un proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía. Queda pendiente la decisión de Moody's y se espera para más adelante, una vez se tenga claro cómo avanza la reforma tributaria, que ahora es más necesaria, según los expertos, para bajar la presión sobre Colombia y su economía.